El Salto Apoquinto Que todos nos logremos Esta vez voy a ser camarógrafo ¡Bravo! Así que vamos a ver la aventura de las chiquillas Y de los chiquillos Ya salimos mucho en los videos Ya es momento de darle la estrella a todos los demás A ver, ¿hace cuánto tiempo que no sube? A ver Para saber, para que la gente sepa Así como si puedo ir y llegar y subir Dio hace un mes Ya hoy me ha agitado ¿Y la vale? Ayer, ayer fue el último trekking Desperta Ya, estamos entonces En el sector Subida al portesuelo del Alto Las Vizcachas Vamos a subir obviamente por la quebra Y vamos a llegar a Salto Apoquinto Quizás en Salto Apoquinto tengamos una pequeñita aventura Para que conozcan un poquito más Llegando a una cumbre que es bien bonita No queda tan lejos del salto Tiempo de llegada al portesuelo Calculamos que 40 minutos en grupal Así que Vamos a ir grabando Desde otra toma Edward también va a ir grabando Así que Así que vamos a tener ¿Cómo se llama? Grabaciones por todos lados Diferentes situaciones del camino Como un reality, exactamente Mi sueño Muy bien ¿Has tu sueño? Si se lo ve Fue la vergüenza Si se lo ve ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por verlo! Tal vez No hay un handy ¡Muchas gracias por verlo! ¡Sí! Por favor O sea ¡Losastros! ¡Muchas gracias! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás grabando? Para ir grabando... No sé cuál es el tema De hecho, le estoy grabando en este video Saluda a la cámara, Nacho ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Muy bien Hola, ¿con calor? ¿Con calor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si hace frío Si hace frío Pero está rico igual ¿Y el perrito de quién es? A veces se ve un calor acá A no le gusta el casco Este ninja, ¿quién es? Ahí va Al perrito le damos huevo Este perro va a venir un paseo Si, es muy feliz 4x4, imagínense lo podemos caminar así también Claro Si, sería igual ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pau! ¡Nos oídos en la escaleta! Se ven como que estuvieron unas agujas, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo vas ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! Quedan 4 horas nomás Estamos, ahí estamos ¡Vamos! 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 Las chiquillas ya han Están llegando, están a punto de llegar al primer portesuelo. Lo han hecho súper bien. Las chiquillas ya han llegado, nos esperan con el desayuno. ¡Vamos! ¡Saluden! ¡Eso! ¡Lo logró! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Otro poquito de power! Era la peor parte de esa. Así que ahora es como más fácil. ¿Dónde está? Sí, estamos bien. Muy bien. Probando, probando, probando. Yo voy a hacer un envío ahora en el Instagram. ¡Acción! Ahora estamos full producción, Eduard. ¿Sí o no? Mira, mira. Eduard y Chaco Productions. Seguimos al portesuelo, al segundo portesuelo, al lado de Las Vizcachas, para tomar ruta al salto a poquito. ¿No hace más frío que la mierda o sea allá? En el salto, sí. Hola. Buen día. Hola. Esa agua es más bonita que la cresta. Yo para allá arriba alguna vez. Como para... ¡Cucú! Para el morado. ¿Qué se llama? El camino, llegué hasta el final. ¿Qué se llama? Claro. ¿Qué es? ¿Qué que es eso? Hay mejor. Ya os hay menos rosales. Tendremos ahora. ¿Está ahí perto? Bien. ¡Buena, buena! ¡Cucú, cucú! Jajaja. Pau coivón. Pau coivón. Pau coivón. Pau coivón. Las patas con los esquís, los vulcánees... No le puedes poner. Pau coivón. Gracias. 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 ¿Vas a la derecha a mi cámara o no? Sí. A veces se abarca todo. Sí. ¿Qué pasa? Es frío. ¿Tendrá más agua o no? Yo creo que sí, sí está lleno Si se ve acá, antes no se veía Mira, se ve acá el hilo del agua Ahí está Ocupa el palito, ocupa el palito ¿Vas a comer? Sí ¿Vas a comer? Jajaja ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Llegamos! ¡Sí tiene más agua! ¡Muy bien! Jajaja A ver si puedo llenar la orilla ¿Esta se puede olerse la foto? Yo no entiendo, güey. Si se puede olerse el foto, yo no lo entiendo. ¡Sos perros, po! ¡Bueno! ¡Yo! Mi manita pone salvador ¡Ahhh! ¡Nos veo! ¡Nos veo! ¡No! ¡Pau, me ta y guarda el celular en tu mochila! ¡Obvio, pa mía! Se siente que cualquier minuto esta a pegarse. Ya. ¡Ojalá! Y llegamos a una a una cumbre que está atrás de Alto de las Vizcachas, arriba del Salto Poquindo, si alguien sabe cómo se llama, por favor me lo dicen, acá atrás está el Provincia, ese es el Provincia San Ramón, La Cruz, llegamos todos, perfectamente, con increíble vista Impresionante Impresiones del camino, bueno, rico y barato, muy ameno, con mis palabras como exquisito, ameno ¿Cómo he encontrado en el camino? Mucho más fácil ahora, ¿no? Buen camino, buena ruta Fácil Los paseos ¿Y tú? Sacaste buenas fotos, buenos videos, ¿cierto? Mucho material A Leo le faltaron unos calcetines más, que está todo rasgueñado, pero para la próxima venimos más preparados ¿Pero nos fueron las ramas? No Para apretar la ropa ¿Consejamos este quebrada barrera? No, no, la quebrada barrera está como allá No, pero existe la quebrada barrera La panza del mundo ¿La manza foto? Dale, llora ¿Pero la vista de allá era como la misma o era más bonita? No me acuerdo O sea, no te tapaba algo Pero igual, bonito acá No, pero no importa de lejos, ¿cuál mejor? Porque se ve más Lo mismo ¿Puede ser que esa sea la difurcación? ¿Puede ser? El camino, caché que hay un camino donde están los perros, pero no quiero pasar por ahí Si no son perros No, 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 vamos a seguir el mismo camino que hicimos ¿Son perros? No, son perros Hay un pastor alemán como de esos colores y uno blanco ¿Como lobos? Bueno, les vamos No, 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 no Luego, al acá Y de nuevo Pero vamos a aparecer por las Condes, ¿cierto? ¿Dónde está el auto? Sí, porque es la reina Es a las chuchas Yo cuando vine ¿No tenemos auto? ¿El auto está en acá? No, o sea, el auto Menos mal que lo dejaste bien estacionado Sí, menos mal ¿Se dice caso? ¿No lo ves a estaba ahí? Si ese es el otro que ven los ceboos por ahí pero todos los caminos llegan a donde llegan para hacer un peludo para la... le pusimos de chala por favor oye pero están literalmente planas me dice que tiene estas roquitas que las pisa y te deja la mierda no no corra ahí pobrecito necesita acción cebo la cámara no es por ahí veo un camino mira ahí veo el camino abajo lo veis el litre es una corta, redonda una forma... jajaja natural geográfico no 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 si si, por donde la siento, por donde? por aca? por ahi, si bien Pau, si tenias las zapatillas tan abiertas, estas mas livianitas? si, si, ya, bueno, no es agua, pero el agua no no es como cuando fui a la provincia y quedábamos con 3 botellas de litros cada una y ya? 3 litros po, si po, yo llegue con 4 4 litros, y a la espalda, pero como... no, y para mi po, imagínate subir a la provincia ahora debe ser, nada y una otra gotita con agua, y cogemos menos mal atinera a gallarse la chela, bueno si y se sabe de donde estaba ya, eh y operaron esta cama con un poco pero para ver a la misma ¿Está perfecto ahí? ¡Oh, la cago! Yo no creo que me viene en la baja Chicos, lo pasamos increíble descubriendo lo que había arriba del Santo Poquindo Con este gran y power grupo con nuevos entretenidos participantes Los invitamos a suscribirse y seguir acá con nuevas aventuras de este canal Darle click a la campanilla para recibir notificaciones cuando subamos más videos ¡Los esperamos! ¡Sigan conectados!